Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente que es El Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas es que en que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante con la cual hago El Club de la Mente es porque quiero inspirarte quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es leer mil libros en mil días entonces que puedes lograr tú en tu vida seguramente muchísimo más todo lo que sueñes y desees un saludo chicos, veo que ya se están conectando por ahí, que bueno muchísimas gracias ayúdenme a compartir, ayúdenme a comentar para poder llegar a muchísimas más personas hoy vamos a hablar del secreto del éxito económico y necesitamos romper récords como todas las noches necesitamos romper récords del secreto del éxito económico hay personas aquí que ya tienen el secreto del éxito económico que es el reto 90 ustedes ya lo saben, bienvenidos a todos los chicos que veo que ya están inscritos en el reto 90 chicos y chicas que van a alcanzar la libertad financiera en los próximos 90 días un abrazo para todos, sin embargo algo gratis, tengo algo gratis para hoy y es el club de la mente y el secreto del éxito económico si tú ves en mi canal de YouTube, en mi fanpage acaba de salir un video que se llama el plan de libertad financiera en 90 días gratis, puedes ir a mi canal de YouTube y ver este video donde 20 minutos completos te hablo de las 3 estrategias para alcanzar tu libertad financiera en 90 días y además de eso el plan 30 por 70 para que ganes muchísimo más dinero en menos tiempo estamos hablando de éxito económico, entonces te invito a que veas mi video, es gratis para todos los que no se animan o no se atreven a inscribirse en el reto 90 pues gratis pueden ver este video en mi fanpage y en mi canal de YouTube donde les hablo del plan exacto que los miembros del reto 90 van a seguir obviamente en el reto vamos a tener detalles, vamos a tener acompañamiento, vamos a tener webinarios, etc. sin embargo, si tú quieres gratis, gratis, gratis y comparten esta transmisión, saben, porque por ahí algunos no saben ni cómo compartan esta transmisión y mándenme un mensaje privado y yo les mando este video gratis llamado el plan de libertad financiera en 90 días totalmente gratis este video nada más comparte esta transmisión y mándenme un mensaje privado estoy por regalar cosas hoy voy a regalar ese plan de libertad financiera totalmente gratis voy a escribir un libro de libertad financiera en 90 días y lo voy a dar totalmente gratis a los que compartan y obviamente el reto 90 es así, no es gratis es solo para personas comprometidas y listas para hacer dinero y negocios rápidamente bueno chicos, vamos a hablar del secreto del éxito económico ¿quién quiere ganar más dinero? ¿quién quiere aprender cómo tener éxito económico y no tener que preocuparse por el dinero? levánteme la mano dejando su hashtag como siempre éxito económico hashtag éxito económico si tú quieres convertirte en una persona que gana más dinero gracias a todos los tips y técnicas que te voy a dar en esta noche empiecen a dejar los hashtags empiecen a compartir empiecen a comentar ustedes saben que si comparten, interactúan tienen regalos y además de eso tienen una retención más alta si comparten y dejan sus hashtags éxito económico ¿quién quiere aprender eso? es lo que vamos a enseñar en esta noche saludos a todos chicos Rodrigo, Jeffrey, toda la gente por ahí que ya está conectada un saludo ¿por qué es tan importante el dinero? esa es la primera pregunta ¿quién me puede responder a eso? ¿por qué es tan importante el dinero? y si no es importante ¿por qué te quejas de él? fíjate que interesante de hecho uno de mis mentores me dijo eso hoy y por eso lo publiqué yo en mi perfil y en mi fanpage ustedes vieron que hace poco publiqué un ah, comparten la transmisión y van a tener el resumen en PDF compártan y tienen mis 5 libros gratis el audiolibro primer capítulo de Millonario de los 20 y además de que van a tener el video de libertad financiera el video del plan de libertad financiera 90 días ¿de quién le gustaría recibir ese plan? déjame el hashtag planlibertad90 planlibertad90 para que aprendan en esos 20 minutos cómo construir libertad financiera rápida y fácilmente saludos Lloran, siempre me vienes desde YouTube dice entonces miren hoy mi mentor me dijo eso ¿por qué? si todos dicen que el dinero no es importante ¿por qué se están quejando? así me dijo si todos dicen que el dinero no es importante ¿por qué se están quejando? y dejen de estar pensando en sentaditos en estarse quejando ¿y por qué será que no puedo pagar el hotel? ¿por qué será que no puedo pagar? ¿será que me pongo al Four Seasons o al Holiday Inn? no, no solo me alcanza para el Holiday Inn otras personas dicen no, no ¿será que me compro el carro lujoso o un carro más baratito? no, uno más baratito ¿por qué? porque todo el tiempo vamos al restaurante y tenemos que estar viendo los precios y basado en los precios escogemos basado en los precios escogemos lo que vamos a comer vamos al supermercado y vemos las cosas en las estanterías y decimos no, no esto no no, no me alcanza para esto voy a comer esta comida de menos calidad voy a comprar ropa y veo la que me gusta y veo la que está más barata y digo bueno, me va a tocar comprar la más barata porque no le alcanza para la que le gusta ¿por qué tienes que estar pensando así todo el tiempo? es más inteligente aprender a tener éxito y libertad económica verdadera pero cuando te digo éxito y libertad económica de verdad hoy vas a aprender muchísimos tips importantísimos al respecto de eso porque no me estoy refiriendo a que puedas ganar 500 dólares extras o 300 dólares extras sino hacer verdadero dinero yo hablo con este mensaje de esta manera porque sé que hay muchísimas personas que les da miedo que les digan hey, ¿qué tal si ganas 5 mil? 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares hay dos cosas que dije yo hoy en este post que fue un poquito controversial en donde dije tú puedes deja de quejarte porque ganas 500 dólares al mes mil dólares al mes o deja de presumir porque ganas 3 mil dólares al mes o 5 mil dólares al mes cuando sabes que hay personas ganando 30 mil y 50 mil dólares al mes entonces no necesitas presumir que ganas 3 mil dólares al mes porque eso no es nada vamos a ver aquí la pregunta que hizo Richard que todos están diciendo que está muy buena ¿qué le dirías a los religiosos que siempre dicen que el dinero es malo a los alumnos de Culiac buena pregunta Richard nada la verdad porque no hay solución en una respuesta no les diría nada sin embargo les haría una aportación económica entonces a ver ¿qué pensarían? les haría una aportación económica no les diría nada pero les haría una aportación económica y entonces pues probablemente no se molestaría por ello sigamos entonces chicos ¿por qué es tan importante el dinero? si no es importante entonces ¿por qué se quejan tanto de que no tienen dinero? ¿por qué se quejan tanto de que quisieran comprarse otros zapatos de otra marca? ¿por qué se quejan tanto de que quisieran comprarse otra camisa de otra marca de otra ropa de otra marca de otros pantalones otros carros otra ropa etcétera etcétera ¿por qué? y les voy a dar un ejemplo de la clásica persona la clásica persona de 35 años que está desempleada endeudada y no consigue trabajo a pesar de que cuenta con todas las títulos necesarios y aquí les quiero hacer una pregunta que hizo un amigo mío de Éxito por Minuto ayer y fue muy controversial y es ¿es necesario un título universitario? ¿quién me responde a esa pregunta? ¿es necesario un título universitario? y me dice esta persona de 35 años que está desempleada está endeudada y no consigue trabajo a pesar de que tenga títulos a pesar de que tenga esa licenciada y esa no sé qué la 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 y entonces chicos observen el caso de Gabriel Blanco ustedes saben quién soy y jajaja miren lo que dice Milagro el dinero no compra la felicidad pero nunca había alguien llorar sentado en un Lamborghini personalmente pude vender más de 10 millones de dólares por internet pero pónganmelo antes de 17 años había vendido un millón de dólares y ¿saben qué? la razón por la cual antes de 20 más bien antes de 20 años había vendido un millón de dólares y ¿sabes qué? antes de 20 ya había dicho no, no quiero seguir la universidad sencillamente sencillamente no te estoy diciendo que no debas hacerlo para nada para nada a mí me interesan muchos temas que muestran ahí sin embargo yo los aprendo todo el tiempo aquí temas de psicología temas de psiquiatría temas de electrónica temas de negocios temas de ventas que no aprendes ahí lo aprendes por fuera ¿sí? lo aprendes por fuera obviamente depende de qué quieres ser como dice aquí ¿cómo te llamas tú? Richard buenas noches lamentablemente la educación ha decaído en los últimos años dice tener libertad económica puede tener libertad creativa también no solo tienes que tener sueños y hoy les voy a enseñar algo chicos no solo hay que tener sueños para alcanzar libertad financiera para ser feliz y libre hay que hacer un poquito más que solo tener sueños ¿quién me dice lo que es? ¿quién me responde lo que es? y le obsequio algo ¿qué quieras recibir gratis? díganme hoy estoy para regalar cosas regalar cosas pero ustedes díganme ¿qué quieren? y a ver si se los puedo regalar ¿quién quiere recibir cosas gratis? ¿algún tip para aprender a ahorrar? guarda dinero David no te salgas a la calle mentalízate todo el tiempo no hay un tip para eso la única forma que ganes millones es teniendo millones de horas invertidas en tu mente para ganar dinero fabulosa respuesta Alfred autoeducación habla va loco no sé qué es eso tener visión y tomar la acción bueno ¿a qué se debe? ¿a qué se debe esta clásica persona de 35 años desempleada endeudada que no consigue trabajo y que tiene sus títulos y todo? y dice esta persona suponiendo que estás en conversación con este clásico desempleado fracasado quebrado y le preguntas ¿a qué se debe? y te responde varias cosas varias cosas cinco cosas primero la mala suerte la mala suerte segundo es poco constante y me distraigo con facilidad así te dice la persona fracasada primero la mala suerte segundo es poco constante y se distrae con facilidad tercero se cree incapaz cuarto no le gusta a sus jefes y quinto le falta confianza personal dice por eso es fracasado porque tiene mala suerte es poco constante y se distrae con facilidad se cree incapaz no le gustan sus jefes y le falta autoconfianza bueno si te responde eso y esas son las causas de un fracasado entonces ¿cuáles serían las respuestas correctas? aquí estamos viendo la mentalidad del éxito económico que necesitamos saber para poder determinar cómo somos más exitosos en la vida ¿qué dice Rosa? yo quiero un libro saca un poco que tienes en el bolsillo y pon en la mente en la mente y anda en el bolsillo abrazo ese soy yo regala accesos al reto 90 accesos al reto 90 pues bueno chicos acuérdense cuando yo les dije ¿quién quiere libertad financiera? todos dijeron que yo cuando llegó el momento de poner nuestro nuestro bolsillo como dicen en donde habíamos puesto la boca ahí se separaron los niños de los hombres o las chicas de las mujeres como dicen por ahí gracias chicos por compartir vamos a ver que podemos obsequiarles es una persona que nunca tuvo un plan B en la vida se confió un ingreso que generaba en su empleo bueno entonces ¿cuáles serían buenas respuestas para esta persona? ahorita te voy a dar cuáles son las respuestas primero dice la mala suerte y este aprende te lo déjamelo como hashtag aquí la mala suerte no tiene remedio siempre va contigo a todos lados por ejemplo si yo fuera una persona con mala suerte o con buena suerte yo me considero una persona con mala suerte y con buena suerte no me importa eso entonces ando con todo y la mala suerte ando con todo y la buena suerte ya eres parte Marvin felicitaciones que bueno que estás por ahí Tadeo busca un consejo ¿cuál consejo? chicos que ya son parte del reto 90 ¿quién, quién, 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 quién le parece que está increíble lo que vamos a lograr durante los próximos 90 días por ahí dice logré pasar todo el día intentando hacer el pago y no pude bueno sígueme mandando un mensaje por ahí vi tu mensaje y te lo voy a responder más tarde entonces miren chicos la mala suerte no tiene reino éxito con toda y mala suerte como dice Adrián aquí aquí la llevo yo así mala suerte aquí la llevo cargadita y así consigo el éxito aquí la llevo cargadita y aquí consigo el éxito ay que me hicieron un les hicieron la luz a un maleficio para no tener dinero pues con todo el maleficio yo sigo avanzando porque el trabajo es lo que hace conseguir resultados Valeris gracias por el consejo de ver tus videos diarios solo hice implementarlo de un video para mis ventas un abrazo Valeris fantástico que bueno que te esté sirviendo toda nuestra información bueno chicos siguiente elemento podría encontrar un trabajo un trabajo que le guste de tal manera que se concentre ese es otro elemento decía no me gustan los trabajos pues encuentra el trabajo que te gusta así te concentras ay es que no me concentras porque no te interesa lo que estás haciendo siguiente iniciar tu propio negocio para no tener jefes eso es lo que nosotros hacemos compartirles a otros como hacer negocios y ventas en internet para poder generar ingresos así que no tienen que tener jefes o personas que les griten y tampoco tienen que estarle tocando la puerta a su papá a su hermano estar llamando por teléfono ir a reuniones donde ir a tomar café nada de eso tampoco es eso lo que nosotros enseñamos es la nueva manera de hacer ingresos que es a través de las ventas que dice Barry como liberar las cargas de trabajo diarios al éxito y no caer en el estrés se los voy a decir como lo hago personalmente haciendo ejercicio ejercicio y meditación bien sencillo haciendo ejercicio y meditación algunos me preguntan que como le hago para más bien que ahora empiezo a trabajar y creen que a la 1 de la mañana a las 2 de la mañana y realmente a veces comienzo a trabajar a las 10, 11, 12 del mediodía ¿por qué? porque lo más importante al inicio del día es meditación y ejercicio con gran intensidad con gran intensidad así lo hago personalmente veamos entonces ¿qué más? la otra aprender a confiar más en sí mismo definitivamente una persona que se siente frustrada triste cansada deprimida fracasada necesita aprender a confiar más en sí mismo ¿qué necesitamos entonces? número 1 trabajar con todo y la mala suerte número 2 encontrar un trabajo que te guste más número 3 iniciar tu propio negocio para eso ¿qué te recomiendo? el reto 90 50 personas se van a hacer libres financieramente en 90 días número 3 ah no número 4 confiar más en ti mismo definitivamente puntos importantísimos para pues tener cierto éxito económico sin embargo ahorita te voy a dar los mejores tips para el éxito económico y déjame el hashtag los mejores tips hashtag los mejores tips si quieres escucharlos porque de verdad de verdad van a servirte muchísimo ¿a qué hora te levantas y a qué hora te duermes siempre es distinto David? sin embargo el tiempo que duermo es aproximadamente 7 horas para quien piensa que no duermo nada porque todo el día paso aquí pues sí todo el día paso aquí sin embargo es aproximadamente 7 horas el tiempo que duermo hasta 8 a veces ¿por qué? porque eso suelen decir que hay que hacerlo científicamente no sé sin embargo me siento bien cuando duermo eso cuando duermo menos no me siento con tantas energías sé que hay personas que pueden dormir 6 horas y se sienten bien los mejores tips ¿quién quiere escuchar los mejores tips? bueno vamos a seguir avanzando la mejor forma de hacer negocio en internet Steph ve a libertadfinanciera90.com no sé quién se lo puede dejar aquí si alguien está atento libertadfinanciera90.com ahí vas a aprender la mejor forma encuentra un objeto un objetivo masivo eso es lo primero lo primero de los super tips de estos super tips para alcanzar éxito económico es encontrar un objetivo masivo déjamelo como hashtag si interactúas tienen más retención ¿a qué me refiero con encontrar un objetivo masivo? saludos Herubiel ¿cómo estás? un abrazo para ti encontrar un objetivo masivo se refiere a que necesitamos encontrar algo que podamos impactar a millones de personas si tú no puedes impactar a millones con lo que haces es muy complicado que logres el resultado y lo segundo es que te enfoques en el objetivo por encima de ay es que me quiero ser millonario hay miles de personas que me dicen yo me quiero ser millonario yo me quiero ser millonario yo voy a ganar mucho dinero yo voy a ser libre financieramente pero no saben cómo lo van a hacer no tienen el objetivo claro y para esto te voy a decir una frase que me encanta y es una frase de David de David Tran más bien David Tran y la frase es la siguiente acuérdate de ella si quieres saber cómo encontrar un objetivo masivo es mi sueño nunca fue ser millonario simplemente fue producir la suficiente cantidad de salsa picante para que cualquiera tuviera acceso a ella mi sueño no era ser millonario era producir la cantidad suficiente de salsa picante para que cualquiera tuviera acceso a ella y sabes que es el dueño de la empresa multimillonaria que vende salsa picante entonces tu objetivo no es hacerse millonario es crear la cantidad de productos suficientes para poder llegar a la cantidad de clientes suficientes y entonces generar el ingreso tu enfoque debe estar entonces en la productividad y no en perder el tiempo imaginando soñando y poniendo una foto de tu yate poniendo una foto de tu carro no en vez de estar poniendo fotos por toda tu oficina deberías estar trabajando llamando a los clientes atendiendo a los clientes entrenando a tus empleados consiguiendo más empleados etcétera etcétera verri cual es el mejor sistema para crear riquezas en internet libertadfinanciera90.com verri si quieres conocer eso tu ya lo sabes libertadfinanciera90.com es el mejor sistema ¿por qué? porque ahí me voy a quedar con ustedes hasta que logren libertad financiera lo que quiero son super personas que puedan super ganar dinero quiero crear esa comunidad de empresarios verdaderos muchos se van a quejar muchos van a decir no puedo no sé qué está muy difícil sin embargo quienes queden esos serán con los que trabajen con los que vamos a hacer muchísimo dinero juntos ¿por qué? porque es un filtro vamos eliminando a toda la gente incapaz y queda solo la gente capaz fíjate que cruel es lo que te estoy diciendo sin embargo es así como jugamos en los negocios no jugamos los negocios son serios los negocios son serios ¿quién dice Valerys? 10 pasos para una venta perfecta un abrazo Valerys entonces imagínate imagínate es un embudo los negocios empieza toda la gente ahorita por ejemplo le dije ¿quién quiere libertad financiera? todos me dijeron yo, yo, yo quiero yo quiero de esos solo algunos accedieron al programa y solo algunos menos van a hacer todo lo necesario para conseguir resultados con esos me quedo ¿por qué? porque se elimina a los incapaces y quedan solo los capaces acuérdate de eso ¿quieres ser extraordinario? necesitas solo trabajar con los capaces ¿qué dice Connie? la prioridad son los clientes por supuesto que sí los clientes son quienes mantienen a un negocio segundo elemento o tip importante para alcanzar éxito económico es encontrar el vehículo adecuado el vehículo adecuado fíjate este es por ahí por ahí chicos verdaderamente como yo lo considero el más importante de todos ponme el hashtag vehículo adecuado y ponme otro hashtag que diga el más importante acuérdate del que te voy a decir ahorita ¿a qué me refiero con el vehículo adecuado? te dije encontrar un gran producto ¿qué dice aquí Dairon? la prioridad no lo son son sus empleados que van a cuidar de tus clientes fabuloso aquí se puede armar todo un debate filosófico al respecto del tema qué bueno que está por ahí un abrazo para ustedes entonces miren está encontrar mi negocio correcto dice encontrar la pasión de mi vida encontrar a los empleados correctos encontrar más clientes hacer más ventas salir en la tele y diez mil cosas sin embargo chicos el vehículo adecuado es el que te va a permitir hacer grandes ganancias ¿sí? formas de ganar dinero hay muchísimas formas de hacer negocio hay infinidades incluso hay maneras de hacer negocio y dinero que no se han inventado todos los días existen nuevas maneras de hacer dinero y negocios crear mi propio negocio poner una tienda de ropa poner un restaurante hacer un negocio en internet lo que sea lo que sea y entonces ¿sabes qué? después de todo eso que te dije tienes tu propio negocio y qué tal que tu negocio solo genera trescientos dólares quinientos dólares mil dólares y sabes noventa por ciento de los negocios en latinoamérica están en esa situación no sé si noventa pero sé que sesenta por ciento en estados unidos gana menos vende menos de cien mil dólares anuales vende menos de cien mil dólares anuales sesenta por ciento de los negocios en estados unidos ahora te pregunto y esto es un estudio de daniel kahneman daniel kahneman es un economista ganador de un premio nobel y el premio nobel lo ganó haciendo un estudio económico en donde él mencionaba que si la riqueza es una de las causas de la felicidad o la infelicidad y notó como cuando las personas ganaban más de cierto nivel eran más felices y cuando ganaban menos de cierto nivel eran más infelices fíjate que interesante estamos hablando de un premio nobel de un científico que descubrió que las personas mientras más ganancias tenían hasta cierto nivel eran más felices y cuando ganaban menos de cierto nivel eran más infelices y sabes que interesante ese nivel era ciento cincuenta mil dólares anuales en ganancias personales para mí ciento cincuenta mil dólares anuales fíjate que interesante estamos hablando que las personas que ganaban más de ciento cincuenta mil dólares anuales eran más felices y las personas que ganaban menos eran menos felices ahora preguntemos los chicos pregúntense todos ustedes cada uno no es para que lo pongan aquí no es para que lo pongan aquí pero piénsenlo y reflexión en ustedes ya están obteniendo más de ciento cincuenta mil dólares anuales en ganancias porque para Daniel Kahneman el economista premio nobel ganar más de ciento cincuenta es la felicidad financiera es la verdadera libertad independencia como le quieras llamar si ganas menos de eso es muy improbable que tengas todo lo que quieres porque a partir de ese nivel tú puedes verdaderamente tomarte los viajes que quieras tener propiedades tener el automóvil que tú gustes lo que prefieras cuando estás por debajo de ese nivel es muy 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 complicado que puedas tener todo lo que quieras entonces fíjense que interesante menos de ciento cincuenta mil dólares reflexión si no lo están generando es importantísimo imperativo generar más de eso yo no te estoy diciendo que te hagas millonario ni millonaria solo genera más de ciento cincuenta mil dólares anuales porque a partir de ahí es donde empieza la felicidad financiera solo más de ciento cincuenta mil anuales pero yo sé que en Latinoamérica tampoco es para que me lo pongas pero te pregunto cuánto estás generando hoy en día yo sé que en Latinoamérica la mayoría de personas gana entre diez mil a doce mil dólares anuales o menos o menos estamos hablando de mil dólares al mes ochocientos dólares al mes dos mil dólares al mes eso desde el punto de vista del estudio que hizo este economista Daniel Kahneman estás en un estatus de pobreza fíjate si ganas menos de cincuenta mil dólares al mes al año al año es decir como cuatro mil cinco mil dólares mensuales si ganas menos de eso estás en un estatus para Daniel Kahneman de pobreza fíjate qué interesante porque pocos ven esta transmisión dice Nico necesitamos compartir sí chicos sigan compartiendo porque está súper interesante yo sé que está súper interesante estoy más emocionado de ustedes compartiéndoles esta información porque es importantísima esta reflexión para todos nosotros por eso es que no veo tantos comentarios porque hay muchas personas diciendo o peleando conmigo y diciendo no 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 es cierto no es cierto cómo va a ser uno infeliz con menos dinero y al final yo gano dos mil dólares al mes y me vivo muy bien etcétera todos están peleando internamente peleando internamente consigo mismos ¿saben por qué? porque saben que es verdad porque saben que es verdad que si están ganando menos de cincuenta mil dólares anuales están en pobreza pobreza fíjate qué interesante lo que les estoy diciendo y más de cincuenta mil dólares más de ciento cincuenta mil dólares anuales hasta ahí comienzan a tener independencia financiera fíjense chicos estoy hablando de un premio nobel por ese estudio por ese estudio saludos chicos un abrazo para todos ustedes entonces necesitan encontrar ese vehículo y algo interesante en un empleo nunca van a encontrar ese ingreso en un empleo quince mil dólares mensuales que es aproximadamente cincuenta mil dólares anuales un poquito menos nunca se ve cuánto en qué en qué empleo pueden ganar quince mil dólares mensuales quién me dice en un empleo trabajando en una empresa que no sea de ustedes en cuál pueden ganar quince mil dólares mensuales en ninguna en ninguna a menos que sean CEO de una empresa de otro país de Estados Unidos van a ganar ese dinero y hay que tener no sé cuántos títulos y medir no sé qué estatura y tener no sé qué color de ojos o sea que si no naciste con un apellido que solo son consonantes no puedes tener quince mil dólares mensuales como ingreso permanente fíjense estamos hablando de este tema tan controversial si tú ganas menos de cincuenta mil dólares anuales es decir menos de cinco mil dólares mensuales estás en un estatus de pobreza y hasta que pasa ciento cincuenta mil estás en libertad financiera súper controversial lo que te estoy diciendo pero interesantísimo y necesitas tenerlo aquí entonces cuál es el siguiente paso y déjamelo aquí como hashtag porque ya voy a ir terminando aunque tengo muchísimos temas todavía que compartir voy a ir rápido cuál es el siguiente paso lo que necesitas ahora que ya reflexionaste déjamelo como hashtag instala un chip de riqueza hashtag chip de riqueza a qué me refiero con esto no me refiero a repetir frasecitas a que te lo va a traer el universo ni nada de eso a eso no me refiero con instalar un chip de riqueza me refiero a subir tu estándar déjame ese segundo hashtag después de chip de riqueza sube tu estándar a qué me refiero sube la cantidad de dinero que tienes que ganar ya hoy mismo ahora eso sí me lo puedes poner como comentario cuánto dinero quieres llegar a ganar no cuánto estás ganando porque por ahí eso es privado pero cuánto quieres llegar a ganar incrementalo ya si pensabas ay yo quiero ganar mis mil dolaritos o dos mil dolaritos tres mil dolaritos al mes cambialo ya ya incrementalo multiplícalo por cinco multiplícalo por diez siguiente elemento para subir tu estándar es subir la cantidad de trabajo que tienes que hacer importantísimo hay que trabajar inteligente ya saben lo que yo pienso eso es una excusa para la vagancia estamos dando por hecho estamos dando por hecho que vas a trabajar inteligente quien no trabaja inteligente ¿sabes por qué es? porque no es inteligente por eso por eso siguiente elemento la cantidad de clientes que tienes que conseguir la cantidad de clientes que tienes que conseguir es el siguiente elemento que tienes que considerar incrementa esa cantidad sube el estándar sube el estándar en la cantidad de libros que tienes que leer yo por ejemplo leía a veces un libro por semana dos libros por semana etcétera y cuando me puse el club de la mente estoy leyendo un libro por día entonces incrementé mi estándar en la cantidad de clientes en la cantidad de trabajo en la cantidad de dinero en la cantidad de libros sube el estándar entonces fíjense la ley de atracción y la biogenética vibracional no existe eso no existe lo que sí existe es la ley del trabajo inteligente y constante entonces ponme como hashtag ley del esfuerzo acuérdate de eso lo que existe es lo que tú haces lo que no haces no se hace solo es como que dijeras quiero tomar un licuado de banano entonces dices o quiero tomar un strawberry o un whisky lo que quieras bueno entonces que la ley de atracción me lo traiga no te va a traer nada te vas a quedar con hambre tengo ganas de comer una hamburguesa que me lo traiga la ley de atracción sabes que no te va a traer nada te vas a quedar con hambre la ley que sí existe es la ley del esfuerzo está muy bonito pensar que nos van a traer de las dulcecitas las hamburguesas pero no llegan de las dulcecitas lo hemos comprobado en nuestra vida muchísimas veces yo no sé tú pero yo ya lo he comprobado muchísimas veces digo a ver a qué hora va a venir mi hamburguesa no viene nada no viene va a venir una supermodera ahí con una con una bandeja y me va a traer la hamburguesa te lo traigo de parte del universo no sucede a mí no me ha pasado si a ti ya te pasó cuéntame la historia seguro será popular en el mundo sin embargo tú sabes que no es así entonces ponte la ley del esfuerzo todos los días y la ley de la disciplina dice Berra claro que sí tenemos que sudarla dice Luis claro que sí siguiente elemento este me encanta importantísimo anótalo 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 enfocarse en el dinero ¿qué dice Alberto? yo tengo un problema ahí Gabriel la ley de atracción es muy poderosa fabuloso Javier qué bueno pero cómo que tienes un problema no te entiendo si la ley de atracción es muy poderosa y a ti te funciona entonces no tienes problema seguramente la puedes utilizar con todo con todo con todo el beneficio del mundo personalmente no utilizo ¿me entiendes? es como no me aprovecho de ese beneficio fiscal que opera esa ley jamás hay que esperar sentado sí no me aprovecho de ese beneficio fiscal por así decirlo esa ley la ley de atracción yo no la utilizo ni beneficio ahora la ley del esfuerzo si la uso cada quien utiliza los beneficios que le corresponden entonces fíjense enfocarse en el dinero si quieres hacer negocios claro si quieres salud entonces enfócate en hacer ejercicio si quieres amor enfócate en ser una persona comprensiva con los demás pero si quieres negocios enfócate en el dinero fíjate lo que te voy a decir ahorita no pierdas tiempo con chistes chismes y tonterías número uno no pierdas tiempo con chistes chismes y tonterías no pierdas tiempo con centavos con negocios que nos dan hace poquito ahí me estaba diciendo Barry que decía ¿qué te parece esos negocios que ganan centavo y que meto a otros y me dan esos centavos no pierdas tiempo con centavos tú quieres billetes grandes no pienses en centavos entonces elimina eso no pierdas tiempo con chistes chismes tonterías centavos trabaja duro y habla con la verdad habla con toda la verdad yo no tengo tiempo personalmente muchas personas me dicen no no yo es que tú tú no haces las cosas bien habla 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 yo solo escucho que hablan yo sigo trabajando dale dale habla síguele 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 porque yo no tengo tiempo ni para charlas ni para chismes ni para llantos ni para quejas ni para críticas ni para absolutamente nada de esas tonterías ¿por qué? porque estamos enfocando enfocados creciendo negocios todo el tiempo todos los días nuestro enfoque es ese así que no tenemos tiempo para eso ay que ahí te están criticando que no sé qué ah está bien que me critiquen verdaderamente no tengo tiempo para eso lo siento mucho críticos ah que están diciendo que por allá están hablando de ti que hablen de mí no tengo tiempo para que para estar atentos a eso no tengo tiempo para eso ¿sí? porque mi enfoque es crecer negocios mi enfoque es hacer de hacer ventas de hacer clientes ¿sí? siguiente elemento rodéate con personas afines por eso es el reto no venta quiero encontrar amistades socios y busca mentores que estén en la misma sintonía que tú no en la misma sintonía mental no en la misma sintonía o sea trabajando todos y que sean suficientemente inteligentes porque por ahí un problema con el que me he topado es que muchas veces las personas con las que he trabajado no son suficientemente inteligentes y necesitamos eso que sean inteligentes capaces positivas productivas que estén involucradas enfocadas en lograr resultados ¿sí? y te voy a dar el último tip de la noche último tip de la noche importantísimo anótalo y grábatelo tatúate los espuelos y es de un empresario que se llama Juan Royo no sé exactamente lo que hace pero lo leí en el libro Juan Royo escúchalo y grábatelo con atención a ver pégate al celular ahorita que no se te vaya la señal porque te voy a decir algo muy importante que necesitas conocer ya estoy terminando la transmisión así que mándame corazoncitos abracitos besitos quesitos ositos chocolate vamos pues esta es la frase final el nivel de vida y la productividad se van a equiparar el nivel de vida y la productividad se van a equiparar hoy tenemos el nivel de vida más arriba que la productividad pero si no sube la productividad el nivel de vida baja así que apostamos por mantener el nivel de vida aumentando la productividad a través de la cultura del esfuerzo y el trabajo todo eso que te dije como se resume en una sola cosa o sube la productividad o baja el nivel de vida déjamelo ahí como hashtag sube la productividad o baja el nivel de vida depende de ti hago más cosas y las hago mejor más inteligente para hacer más dinero o voy a reducir mi nivel de ingresos mi nivel de vida o me hago clase alta o me hago pobre hoy fue una transmisión muy controversial muy controversial sin embargo recuérdate o me hago clase alta o me hago pobre y no hablo clase alta de esas que dicen ay yo tengo mi carrito BMW eso no sirve no clase alta de verdad clase alta de verdad no el que dice ay si voy a sacar la tarjeta a ver si pasa para comprar la camisa Armani no 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 a ver si pasa no o te haces super clase alta o te haces pobre chicos eso es el club de la mente por ahí me dice Alex quizás tienes un contacto directo si mi perfil personal búscalo Alex mi perfil personal yo sé que tengo demasiados mensajes así que ahí les voy a estar respondiendo sigan compartiendo chicos el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos y sanos todos los días leemos un libro y compartimos con ustedes los conocimientos mil libros en mil días es mi objetivo hacer el reto estoico más grande de la historia vamos a estar en Medellín en 28 si tú estás en Medellín y quieres conocerme personalmente es gratis así que puedes ir ahí vamos a estar en contacto chicos siguen compartiendo reciben mis libros gratis reciben los resumen gratis todo esto estamos en contacto un abrazo esto fue el club de la mente nos vemos mañana siempre a las 8 de la noche